Tengan todos muy buen día, paso por aquí saludándoles, deseándoles lo mejor de parte de nuestro Señor Jesucristo para sus vidas. Mucha paz, mucha fuerza, mucha fortaleza en este difícil momento que todos estamos enfrentando. Saludo muy especialmente a todos mis amigos de Facebook y a mis preciosas damas de oración, lamentando el no poder estar con ustedes para seguirles dando su clase y tratando de utilizar estos medios tecnológicos para poder hacerles llegar a ustedes la Palabra de Dios. El día de hoy voy a hablar sobre el libro de Isaías, más específicamente sobre Isaías capítulo 24, versículos 1 al 11. Pero antes de leer este capítulo voy a hacerles un pequeño énfasis en el tema del libro de Isaías. Quienes tienen en su casa esta Biblia, Biblia versión Reina Valera, Estudio de Arcoiris 1960, pueden cerciorarse de que en las primeras páginas nos muestra cuál es el propósito y cuáles son los temas principales del libro de Isaías y de cada uno de los libros de la Biblia. En cuanto al libro de Isaías, tenemos como temas principales que Dios es nuestro eterno Consolador, nuestro eterno Redentor y Salvador. Dios perdonará nuestros pecados si abandonamos nuestro pasado y nos volvemos a él, es decir, conversión y arrepentimiento. Arrepentimiento es no volver a cometer lo que antes hacíamos y conversión es volvernos a Dios. También el placer del pecado en nuestras vidas es pasajero y nunca valdrá la pena a la luz del extremo precio que debemos pagar, es decir, el juicio de Dios. La impiedad podrá permanecer en el pueblo de su pacto, pero Dios es santo y no se demorará. La liberación viene de Dios y no del hombre, mas el grande éxito que podemos tener en este mundo es ser y poder lograr ser obedientes a la palabra de Dios. Bueno, ahora sí, vamos a leer Isaías capítulo 24 de los versículos 1 al 11. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así también a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, como al que toma prestado, como al que da al logro o al interés, así como al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo y enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, porque falsearon el derecho, porque quebrantaron el pacto secto eterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y por esta causa disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegraban, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra será amarga a los que la bebieran. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Vamos a leerla un poquito más adelante aquí donde dice La ciudad quedó desolada, con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivos sacudidos, como con rebuscos, después de la vendimia. Hasta ahí vamos a leer, vamos a hacer una lectura o una relectura más exegética de este texto y vamos a tratar de discernir qué es lo que Dios nos quiere hablar por medio de esta palabra. Analicemos a partir del versículo 1, como dice Que la tierra quedará como quedará vacía Pero dice Con esta situación presente que estamos viviendo del coronavirus, podemos darnos cuenta que es una situación que nos ha tocado a todos. El coronavirus no tiene acepción de personas El coronavirus no mira clases sociales El coronavirus está tocando desde la persona más sencilla y más humilde, la persona que se dedica al trabajo más modesto, hasta la persona que tiene más dinero Podemos ver que incluso ha tocado a algunos miembros de la política, a ellos también les ha dado coronavirus Entonces, este libro de Isaías fue escrito mucho antes incluso de la era cristiana, mucho antes de que el Señor Jesucristo viniera Pero podemos ver que su aplicación es práctica y esta profecía sobre las naciones tiene una aplicación no solamente para este momento de coronavirus que estamos viviendo Sino que tiene una aplicación para todo lo demás que vamos a comenzar a ver en esto que, como lo dije en el anterior video, llamamos los últimos tiempos Los cuales comenzaron a desarrollarse desde que el Señor Jesucristo murió y resucitó y ascendió al cielo Se dice que esos son los últimos tiempos Vamos ahora a analizar aquí el versículo 4 de Isaías 24, 4 Dice Al leerlo vemos claramente que dice que la tierra se enfermó y se contaminó a causa de sus moradores Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo Enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes Porque falsearon el derecho, es decir, torcieron el derecho Porque quebrantaron el pacto sempiterno Dios es un Dios justo Él mismo no puede transgredir sus leyes Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados Él se hizo hombre semejante a nosotros Se hizo pecador Y era la única forma en que a nosotros nos pudiera llegar la salvación Porque Dios mismo se somete a sus propias leyes Hizo a su Hijo pecador para pagar el precio justo que nosotros merecemos por nuestros pecados Porque independientemente de que tú seas cristiano o no lo seas Todos hemos pecado Pecar es no dar al blanco Pecar es errar Eso es lo que significa esta palabra en el griego Y todos hemos fallado Cuando yo miento Cuando yo robo Cuando yo cometo adulterio Cuando yo practico cualquier clase de inmoralidad sexual Porque aquí no vamos a decir que este pecado es más grande que aquel No Inmoralidad sexual incluye muchísimas cosas El solo hecho de mirar a un hombre que no sea mi esposo con deseos sexuales Eso ya la Biblia lo califica como adulterio Es decir, nosotros los seres humanos pecamos continuamente Esa es nuestra naturaleza Tiene esa tendencia a hacerlo malo Pero nosotros hemos, por ese pecado, hemos transgredido las leyes de Dios Y esas leyes no se pueden transgredir Y creer que no va a traer una consecuencia Y esto es lo que nos está diciendo aquí Ahora veamos el versículo 5 El versículo 6, como nos dice Dice Por esta causa La maldición consumió la tierra Y sus moradores fueron asolados Por esta causa Fueron consumidos los habitantes de la tierra Y disminuyeron los hombres Ya dijimos que fue, ¿por qué? Porque transgredimos Porque traspasamos Las leyes, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué significa Traspasar o transgredir las leyes? Según el diccionario enciclopédico de la Biblia y teología Traspasar quiere decir quebrantar Quiere decir transgredir Es importante también aclarar Que no solo esta porción de las escrituras Nos habla acerca del concepto de traspasar o transgredir las leyes También lo encontramos en textos tales como Éxodo capítulo 19, versículo 21 En Josué capítulo 23, versículo 16 Proverbios 7, 23 Y en Jeremías 34, 18 En otras palabras, traspasar las leyes es ir más allá de los límites Para Dios, desde los tiempos antiguos fue muy importante el derecho Tanto era así que si algún habitante de Judá o de Israel Tenía una porción de tierra o unas hectáreas de tierra Como lo diríamos aquí en América Latina o más específicamente aquí en Colombia Ya sabemos las personas que han conocido de campo Que a esto se le llaman los linderos, ¿verdad? Todo lo que limita las tierras Desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento Era un delito muy grave Correr los linderos de una tierra Y tratar de robar o usurpar los linderos que le pertenecieran a un vecino Cada vez que nosotros cometemos pecado, hacemos eso Eso es básicamente lo que significa transgredir las leyes a la luz de las Escrituras Estamos corriendo los linderos Estamos yendo más allá de donde nos es permitido ir o estar Nosotros tratamos de justificar nuestro pecado Eso hace parte de nuestra naturaleza pecaminosa Pero en ese afán de no querer tener nada que ver Entre comillas dicen algunas personas Religión, aunque creer en el Señor Jesucristo no es una religión Es un estilo de vida La religión para nada nos acerca a Dios En ese afán de no querer tener nada que ver con la religión Y vivir a nuestra manera Nosotros hacemos cosas que incluso demuestran que ni siquiera tenemos sentido común Es lógico que si yo voy a una montaña y me echo a volar ahí para abajo Me tiro por un voladero Es lógico que voy a morir O como mínimo me voy a partir mis huesos Lo mismo sucede con las leyes que Dios estableció respecto a no vivir en el pecado Ahora Dios nos conoce y sabe que nuestra tendencia es siempre hacerlo malo Pero por medio de Jesucristo de Nazaret, aquel que murió en la cruz Tenemos una respuesta y una sanidad para el alma herida Para esa alma pecaminosa, para esa alma pecadora Que peca porque no se le ha enseñado otra forma de vivir Incluso porque llegamos a creernos que no hay otra forma de vivir Quiero comentarles a las personas que me escuchan por primera vez Que la iglesia cristiana es un hospital A la iglesia, como lo vemos también cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra Llegan las prostitutas, llegan los traficantes de drogas, los drogadictos Personas con un pasado, personas que han matado, que han violado Con un pasado muy fuerte Pero precisamente a ese tipo de personas que llegan humilladas y arrepentidas Es a las que Dios les da una respuesta por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo Que nos lava y nos limpia de todo pecado y de toda maldad Pero continuemos analizando este texto Entonces, traspasar las leyes es exactamente esto Todo lo que nosotros hemos hecho independientemente de que lo creamos o no lo creamos Dicho sea de paso, hay un principio que Dios estableció en el libro de Génesis Vamos a leerlo El libro de Génesis En el libro de Génesis Capítulo 1, versículo 28 al 30 Que nos dice que Y les dio su bendición después de que el Señor creó a Adán y a Eva Y dice Tengan muchos hijos y llenen el mundo y gobiernen Dominen sobre los peces y las aves y todos los animales que se arrastran Después les dijo Miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla Y todos los árboles que dan fruto Todo esto les servirá de alimento Claramente el Señor aquí nos está diciendo En el versículo 28 dice Llenen el mundo y gobiernenla Esto en palabras de teología O lo llamamos los teólogos El principio de la mayordomía El sojuzgar la tierra El gobernarla Es decir, el administrarla Fue un mandato Que el Señor nos dio También se conoce en teología como el mandato cultural El mandato de cultivar la tierra también Nosotros no lo hemos hecho de la manera correcta Hemos explotado nuestros recursos naturales Hemos dañado la fauna Hemos acabado con los ecosistemas Hemos aniquilado, destruido, desaparecido muchas especies animales Hemos acabado con el aire de nuestro planeta Hemos contaminado Todo esto lo hemos hecho Es decir, hemos torcido las leyes naturales de Dios Mira que no necesitamos conocer la Biblia para ser conscientes de que lo hemos hecho Y el problema es que nosotros no podemos culpar a Dios De lo que hemos hecho Es como si tú tienes una casa con una hacienda Y tú contratas un capatazo, un mayordomo Y tú le dices, te entrego esta a mi hacienda Y te la dejo por tanto tiempo Y tú como mayordomo esperas a que esta persona cuide de tu hacienda Exactamente eso fue lo que hizo Dios con nosotros Nos dejó el mundo para que lo administráramos Nos dejó los animales, las plantas, la naturaleza Para que cuidáramos de él Y no lo hemos hecho Nos hemos dedicado a hacerlo malo Y tú me dirás, bueno pero si yo no robo, no mato a nadie Yo no engaño a mi marido, no lo traiciono con otro hombre O tú hombre me puedes decir Yo nunca he engañado a mi mujer Pero sabes, de un modo u otro estamos pecando Cuando tú en tu empresa te dan unos recursos Para que sean usados dentro de tu empresa Y tú los tomas y los llevas para tu casa Eso es un delito Y es transgredir las leyes Estás cometiendo un, a la luz del derecho Eso se llama robo continuo Estás cometiendo un robo, robo continuo Se llama ese delito Cuando tú mientes, cuando tú engañas Tú destruyes a las personas que han confiado en ti Cuando nosotros, los políticos Toman los recursos que pertenecen al pueblo Que pertenecen a las personas más necesitadas De hecho, la palabra de Dios dice que Él quiere misericordia y justicia Y a los que más les pide la misericordia y justicia Son precisamente a los gobernantes Ellos están llamados delante de Dios Sean creyentes o no sean creyentes Están llamados delante de Dios a rendir cuentas Entonces todos, todos lo hemos hecho Todos hemos transgredido este mandato cultural Este mandato de mayordomía que Dios nos dio en el Génesis Pero continuemos leyendo Dice, podemos ver también claramente Que el versículo 6 nos explica Que por esta causa la tierra fue maldecida Y también podemos relacionar este texto Con Proverbios, capítulo 26, versículo 2 ¿Qué nos dice Proverbios, capítulo 26, versículo 2? Nos dice Como el gorrión en su vagar Y como la golondrina en su vuelo Así la maldición nunca vendrá sin causa Hay unas leyes Nosotros conocemos algo de las leyes naturales Y digo algo porque si las conociéramos perfectamente Ya hubiéramos solucionado lo del coronavirus Los científicos ya hubieran encontrado la respuesta Pero resulta que ellos tienen que estudiar la genética Muy profundamente para encontrar una vacuna No pueden sacarla de la noche a la mañana Porque tienen que estudiarla Es decir, nosotros los seres humanos No tenemos ni siquiera el conocimiento De la revelación natural Que en teología revelación natural Es todo lo que Dios nos dejó en su naturaleza En su creación Lo que habla de Dios No lo tenemos Y cada ley natural está sujeta a una ley espiritual Por eso cada vez que yo peco Y hago lo malo delante de los ojos de Dios Estoy torciendo el ecosistema Estoy torciendo el equilibrio de la creación Entonces la maldición Como lo acabamos de leer en Proverbios 26 Capítulo 2 No ha llegado sin causa Tiene una causa Para aquellas personas que todavía dicen Y si Dios existe ¿Por qué pasa de todo esto? Es para estas personas que también es este mensaje Hay una causa Hay un efecto Toda causa tiene un efecto ¿Verdad? Pero continuemos analizando este texto La respuesta a la luz de la palabra es clara Dios nos dio todas las cosas Como lo leímos en el libro de Génesis Pero nosotros no hemos hecho un buen uso de ellas No solo hemos violado las leyes físicas Sino también las leyes espirituales Y la cuestión radica en que cuando se violan Estas dos leyes Indiscutiblemente lo que viene Es el desorden Y es el caos Caos y desorden Parece que fuera la filosofía De esta nueva era que estamos viviendo De este tiempo De este siglo que estamos viviendo Pero continuemos hacia los versículos 7, 8 y 9 De Isaías capítulo 24 A ver qué nos dicen Dicen Se perdió el vino Enfermó la vi Gimieron todos los que eran alegres de corazón Cesó el regocijo de los panderos Se acabó el estruendo de los que se alegran Cesó la alegría del arpa No beberán vino con cantar La sidra les será amarga A los que la bebieran Llama mucho la atención Que en esta época de coronavirus Lo primero que empezó a cerrarse Es todo lo que nos da placer Todos los espectáculos El fútbol El cine Las discotecas Los viajes Tantos programas Hoy en día Que nos gusta tanto viajar Salir fuera del país Todas estas cosas Ya no No vendrán Al menos Como lo dijo el presidente Al menos durante unos 6 meses más Y El vino Según la Biblia Según este texto que estamos leyendo Que El vino Que muchas personas lo usan Para alegrar la vida Dice que se volverá amargo La reflexión A la luz de esta palabra Que hoy Les estoy compartiendo Es Mis queridos amigos de Facebook Mis queridos hermanos Que ya es hora De que dejemos tanta Tanta vanidad Tanto engaño Tanta mentira Esas vidas Tan superficiales Tratando de mostrar Quién tiene más dinero Quién tiene el último carro Quién viajó más Quién conoció Las Vegas Quién conoció Dubái Y nos volvamos de verdad Dios Y reconozcamos Que hemos sido Malos administradores De los recursos Que hemos dado Dios nos está dando Con toda esta prueba Que nos está viniendo Nos está dando Esa oportunidad No es responsabilidad De Dios Como no es responsabilidad De un padre bueno O de una madre buena Que crió en buenos principios Y valores a sus hijos Y sus hijos escogieron El mal camino No es responsabilidad De ese padre Ese padre hizo lo que pudo Pero sus hijos Tienen una libre escogencia Un libre albedrío Igual sucede con nosotros Los seres humanos Delante de nuestro Dios Nuestro Creador Que es un padre bueno Y desea lo mejor Para nosotros La invitación Con este mensaje Es que nos volvamos a Dios En arrepentimiento Y si tú que me escuchas Nunca has hecho una oración Para recibir al Señor Jesucristo Hoy te quiero invitar A que hagas esta oración conmigo Y que la hagas con fe De todo tu corazón De la siguiente manera Padre Yo no te conozco Reconozco que soy un pecador Que he vivido lejos de ti Que he transgredido las leyes Que he transgredido el derecho Que he vivido a mi manera Y que no he recogido nada bueno Por vivir de esta forma Yo me presento ante ti Te pido perdón por todos mis pecados Me arrepiento Y me vuelvo a ti de todo corazón Pidiéndote que me ayudes En esta época de dificultad Que guardes mi familia De esta pandemia Que guardes mi casa Y que me ayudes a comenzar Una vida nueva Tomada de tu mano Todo esto lo creo Y lo recibo En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Aquel que murió en la cruz Por mis pecados Gracias Señor Amén Si hiciste esta oración Comienza a leer tu Biblia No hay Biblia de cristianos Y de católicos La única diferencia Es que la Biblia católica Tiene algunos libros más históricos Aparte de los libros De lo que conocemos como canon Y trae algunas imágenes Dentro de la Biblia Pero la Biblia sigue siendo la misma Puedes leer tu Biblia La que tienes en tu casa Comienza leyendo el libro de Juan Los evangelios Comienza leyendo los salmos Los salmos son un regocijo Una forma de aprender a orar De tener comunión con Dios Y te invito a que escuches Predicaciones A que escuches mensajes Que te lleven a acercarte Cada día más a Dios Una bendición para todos Y nos volveremos a ver En un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!